Solicitamos a la Autoridad Nacional de Televisión que se suspenda la audiencia de adjudicación de la concesión para la programación del Canal 1 por cuatro razones. La primera, porque uno de los concesionarios actuales, que es Jorge Barón Televisión, facultado por la ley para que se le pudiera prorrogar, como se hizo en el año 2013, se le ha negado esa posibilidad. Segundo, porque en el proponente único hay uno de los consociados que aparentemente su capital es del exterior y no se ha certificado que haya reciprocidad para que los colombianos puedan realizar e invertir en televisión en su país de origen. Tercero, porque no se conoce el estudio que realizó la Universidad Nacional de Colombia, donde se definan los parámetros para saber que está soportado técnica y financieramente el desarrollo de este proceso y el precio que se va a presentar sobre la mesa para la adjudicación. Y finalmente, porque un solo proponente, un solo proponente cuando se hubiera esperado, de acuerdo con experiencias anteriores, que debía haber más de uno para que pudiera hacerse la adjudicación. Por eso le pedimos a la ANTB que se suspenda, que dé la respuesta y que asegure que efectivamente haya la transparencia y la objetividad en este proceso. Nuestro principal propósito es alertar a la ciudadanía y a los órganos de control como la Procuraduría General y muy seguramente habrá ciudadanos que procederán con las demandas o las acciones legales que consideren. Pero en nuestro, habíamos citado un debate de control político que fue aprobado y que no nos ha agendado en la plenaria del Senado y que lo que queremos decirle al Gobierno Nacional es que en un tema tan sensible como la televisión y como el Canal 1, tiene que asegurar la transparencia en el proceso y estos cuatro interrogantes no han tenido respuesta.